Música Gracias Javier Sucre y Junta Comunal por este aporte que nos dan para que continuemos con la limpieza del gimnasio. Música Soy el profesor Noel Mendoza de aquí del Ernesto Telefebre y le pido a la Junta Comunal del señor Javier Sucre que nos apoye con la limpieza de las heces de La Paloma que estamos confrontando problemas para que los estudiantes puedan aprovechar bien el gimnasio. Muy agradecidos y nos hacen ese favor. Música 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 Música